De las cocinas de Zamorales hablamos de los hornos de leña. ¿Quieres saber cómo se fabrican? Pues una parte de forma industrial, otra más artesana y con materiales de lo más común. Arcilla, agua y caolín. Alejandro ya tiene uno en su casa. Tú dale, Tito, que empezamos a fabricar un horno de leña. Lo primero, mezclar arcilla, caolín y agua. Ahora estamos haciendo una mezcla que lo que está metiendo la máquina es agua. Tito, ¿desde aquí lo controlas todo? Todo. Qué alegría, ¿no? Que como se hacía antes, ahora que una máquina nos ahorra ese trabajo. Aquí se llenan las tolvas, hay un peso que te dice... La cantidad exacta. Pero no todo lo hace la máquina. Hay que removerla más. Con tocar lo saben cuando está a punto. Ahora se saca el barro. Y vamos a darle forma. Todos estos hornos no se pueden hacer solo de una vez. Se van haciendo por tramos. Esta, por ejemplo, es la base del horno. Estas son las bases. Esta sería un primer tramo. Luego subiríamos un segundo tramo, un tercero y ya un cierre. Manuel, ahora va en recto, ¿no? Y luego lo tienes que curvar. Primero va en recto. Y cuando ya ha tirado un poco, se curva. Porque si lo curvas ahora, se acaba cayendo. Vas poniendo el barro como por rollos. Sí. Estos rollos que salen de aquí. Manuel lleva un año trabajando en la empresa. De sus manos ya han salido cientos de hornos. Estos se están secando. Y cuando pierden la humedad, se hornean. ¿Y hará cuánto tiempo dentro del horno? Pues tiene que estar aproximadamente ocho horas hasta llegar a mil diez grados. Un mantenimiento de una hora a mil diez grados. Y luego tiene una rampa de descenso que tiene también otras seis o ocho horas hasta situarse en treinta grados. Entonces casi un día. Estamos hablando casi veinticuatro horas. Sí, sí, sí. Y ahora toca revestirlos. Y lo más importante, el aislante. Para que no pierda calor. ¿Y después del aislamiento? Le damos arlita con cemento receptario para hacer un bloque. Una vez que el horno está todo en un bloque, se construye la mocadura. Luego lo impermeabilizaríamos este horno. Y después de impermeabilizarlo, iríamos al último proceso, que sería este, que es el horno más demandado por nuestros clientes, que sería el horno de ladrillo. Y miren cómo quedan. Y sobre todo, ¿a dónde van? Suiza, Italia, Francia. De Zamora para el mundo, vaya. Y este en concreto, a casa de Alejandro. ¿Dónde va el horno? Hay que ponerlo aquí. Y en un abrir y cerrar de ojos, Alejandro tiene el horno en su jardín. El horno de leña es uno de los símbolos más indiscutibles de las cocinas de Zamora. De las cocinas y de sus restaurantes. Esto lo cogemos así. Esto quema ahora. Que no queme, que no queme. Ahí va, yo no toco. Pero bastante, ¿eh? Pero no se crean que solo en los restaurantes. Aquí, en casa de Silverio, el horno está encendido todos los días. Vamos, pues ya. Oye, y aquí nos quedamos. Que este cochinillo hay que probarlo. Bueno, bueno. Alegría, a marcarme. Héctor, tú no me puedes poner un horno de esto en mi casa, Madrid. Sin problema. No, 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 no. No, 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 no.